Muy buenas y bienvenido a mi canal. Este guión, que os narro a continuación, está extraído de un audio que circula por distintos grupos, en el cual no se nombra al autor que lo publicó, por lo que no puedo citarlo. Si alguien lo sabe, puede decírmelo en los comentarios y añadiré la fuente a la descripción. Gracias. Versión novelada del comienzo del juicio final. Este es un artículo publicado a finales de 2008 en Iberoaldea. Es una versión novelada de uno de los relatos que nos explicó Alexandre Eleazar con respecto a cómo sería el comienzo del juicio final. El guión es fiel a lo que él nos comunicaba. El comienzo del juicio final. Información de agencia de noticias. Una nave no identificada de grandes dimensiones y de supuesto origen extraterreno puede ser vista ante la admiración de decenas de miles de personas, desde las 9.35 de esta mañana, zona, sobre las coordenadas 41, 23, 13.27 N, 02, 10, 12.03 Este, justo en el centro más importante de una gran ciudad, sobre las orillas del mar. Hasta el momento no ha establecido ningún tipo de contacto, aunque varios cazas y helicópteros militares las sobrevuelan a distancia, en previsión de que las intenciones de estos visitantes extraterrenos no sean pacíficas. Hay gran nerviosismo y la gente intenta llegar al lugar, que ya ha sido acordonado por las fuerzas de seguridad, para admirar lo que puede ser el suceso más extraordinario de la humanidad desde su aparición en la Tierra. Se nos comunica que fuerzas del ejército se han movilizado para crear un cordón de seguridad más amplio y efectivo en torno a la inmensa nave, que flota ingrávida a unos 300 metros de altura, sin de momento moverse del sitio ni dar otras señales de contacto. También nos comunican que equipos especiales de intervención se han movilizado desde las bases norteamericanas, estacionadas en España y Alemania para dar soporte defensivo al gobierno de nuestra nación, en previsión de que la nave alienígena tenga intenciones hostiles contra nosotros. Hace meses que se han reportado numerosos avistamientos de ovnis, incluso flotillas con centenares de naves sobrevolando grandes ciudades, hechos que han sucedido alrededor de todo el mundo. Ahora pensamos que ha sido el preámbulo de lo que hoy está sucediendo en esta populosa ciudad. Algunos analistas creen que otras naves de iguales características aparecerán en otras grandes urbes. Pero hasta el momento nada de esto ha sucedido. Y han pasado cerca de cuatro horas desde que se dieran las primeras noticias de este asombroso avistamiento, todo indica que se va a producir un primer contacto entre nuestra civilización y seres de otros mundos. Retransmitiendo en directo vemos como las gentes suben a las azoteas de los edificios para poder ver la majestuosa nave que sigue ingrávida sobre la ciudad. Tiene un brillo entre plateado y azul eléctrico y hasta ahora no se han reportado otros cambios en su superficie, aunque algunos aseguran haber visto ciertas luces como fogonazos de luz brotando de su parte inferior y de su perímetro circular. La nave es una enorme lenteja, algo más adultada en su parte superior, y puede verse sobre ella una semiesfera, que se cree que es el domo donde se sitúa la sala de comandos. Los reporteros de las televisiones y radios hacen suposiciones y hablan de cualquier pequeño detalle que se les ocurre al respecto. Hay mucha expectación y emoción en el ambiente, y todo el mundo quiere saber qué es lo que está sucediendo. Esto puede cambiar el destino de nuestro mundo, sumido en una profunda crisis económica, social y en vísperas de una gran confrontación bélica que pueda acabar con toda la humanidad. Sobre las 3 de la tarde, cientos de reporteros y televisiones, que tenían apostado sus medios de retransmisión prácticamente a unos centenares de metros de la nave, se les ha conminado a alejarse a más de 5 kilómetros del lugar y se está evacuando a toda prisa una extensa zona perimetral cerca de la nave. A la alegría y el asombro inicial de miles de personas se está pasando un sentimiento de pánico y expectativa. Nos comunican que el gobierno está preparando a toda prisa una embajada de la humanidad, formada por personalidades de todo el mundo para recibir a los visitantes del espacio. Pero evidentemente existe miedo y recelo ante sus intenciones a medida que pasa el tiempo, y no hay señales claras de sus intenciones. Dicen que se están haciendo intentos, lanzando mensajes a través de todas las frecuencias de radio. Pero no hay respuesta. También se están haciendo otros estudios con instrumentos de escaneo, para intentar desentrañar los misterios de esta asombrosa aeronave estelar. Algunos análisis están dudando de que la nave sea extraterrena, y opinan que forma parte de un montaje muy sofisticado, que pretende manipular a toda la opinión pública para evitar la inevitable confrontación entre naciones con poder nuclear. Otros creen que está a punto de nacer una nueva era, y que los hermanos mayores del espacio han venido a salvarnos de la tercera guerra mundial. Los gobiernos, en cambio, actúan con mucha prudencia, no haciendo declaraciones apresuradas. Se ha interrogado al Papa, a través de la Secretaría de Prensa del Vaticano, para conocer su opinión, pero hasta el momento la Santa Sede sigue muda. Pero en la ciudad, donde está ocurriendo este extraordinario suceso, la gente no cesa de acercarse hasta el perímetro acordonado, y su número, nos aseguran, supera el millón de personas. A las 19.06 las televisiones y radios de todo el mundo enmudecen. Las transmisiones han sido interrumpidas a la vez, de un modo que no sabemos cómo explicar. Segundos después vuelve la señal, y todos podemos ver, desde nuestras casas, a través del receptor de imágenes, a uno de los seres que seguramente comandan la nave. Es un ser radiante, y posee un semblante humano. Nada que ver con hombrecitos verdes. Su rostro es bien proporcionado, y sus ojos claros tienen una mirada profunda. Parece un ser salido del Olimpo, de rasgos caucásicos, pelos dorados y complexión atlética. Comienza a hablar, y lo hace en la lengua que todos hablamos. Pronto se descubre que se está produciendo una traducción simultánea, personalizada a la lengua materna de cada uno de los televidentes. Algo asombroso, que escapa totalmente a los medios tecnológicos que poseemos. Se presenta como el rey del mundo y señor de los cielos. Santo cielo, está hablándonos Dios mismo. Esto supera nuestro entendimiento, y en todo caso, la mayoría de nosotros no nos hubiéramos imaginado que algo así ocurriera de esta manera. ¿Qué estarán pensando en el Vaticano de todo esto? Pero sigue diciendo que ha venido como señor de justicia, y que va a mostrar ante todos los grandes delirios y maldades que los gobiernos han cometido contra la humanidad, y cómo se ha ocultado a las gentes el verdadero origen del hombre, la naturaleza de Dios y la misión que se le ha encomendado en la tierra. Segundos después, los sistemas eléctricos caen, produciéndose un gran apagón que es generalizado en todo el orbe, con excepción de algunos pequeños núcleos autóctonos, que siguen funcionando gracias a las placas solares, generadores eléctricos, etc. ¿Qué ha sucedido? No lo sabemos, pero empezamos a estar muy asustados. Apenas un minuto después la luz vuelve, y las televisiones siguen transmitiendo. El ser alienígena recrimina a los poderosos por haber intentado un apagón concertado de energía para acallar su voz, y les advierte de que cualquier otra acción que violente su anunciación sería aplastada con gran severidad. En unos instantes, las imágenes cambian, y comienza la proyección de escenas, en las que se ven muchos de nuestros políticos, conspirando abiertamente contra el pueblo. Son grabaciones de gran calidad, tanto sonora como de imágenes, y se puede ver a estos personajes jodeándose con grandes hombres de negocios, y repartiéndose el mundo a su antojo. Nos muestran ahora varios de ellos llevando a cabo lo que parecen ser rituales sangrientos. Y Dios mío, están violentando a niños, es increíble. Luego los matan, es algo horrible. Las imágenes se repiten, personalizadas para cada nación, con personajes que allí son importantes y gobiernan. Vemos como roban abiertamente el dinero, que con tanto sudor ganamos los trabajadores. Y como somos engañados por personas de las que jamás hubiéramos imaginado algo así. Muchos de nuestros gobernantes son psicópatas agresivos, pervertidos sexuales o asesinos despiadados, nadie puede creer lo que están viendo. También vemos a otros políticos y personas famosas de nuestra historia contemporánea, como intentaron denunciar algunos de estos hechos, y como fueron amenazados ellos o sus familias con una muerte horrible, o bien eran asesinados de la manera más vil y cobarde. Y eso lo hago porque la verdad siempre triunfa. ¿Cómo habían sido registradas esas imágenes? Algunos planos eran simplemente cinematográficos, muy nítidos, tanto que podía hasta sentirse los pensamientos de los protagonistas. La voz del ser extraterreno interrumpió aquellas crudas imágenes. Y dijo, comprobad que todos los actos han sido grabados, para que vosotros mismos juzguéis vuestras obras. Yo soy el ojo que todo lo ve, y nada escapa a mi conocimiento, ni ahora ni en el pasado. Luego, las imágenes retroceden en el tiempo, y vemos como desde siglos atrás se ha llevado a cabo una gran conspiración para mantener a los pueblos esclavizados e ignorantes. En tanto que se pervertía la historia, se ocultaban hechos y se destruían las pruebas. Durante casi tres cuartos de hora, las imágenes se sucedían una detrás de otra, dejándonos a todos con las bocas abiertas, asombrados por todo ello, y enfureciéndonos por lo que estábamos viendo. Había para todos, incluso para las gentes ignorantes como nosotros, que han soportado el yugo del poder, a los que se les recriminaba la nula capacidad para hacer tan siquiera un sacrificio por luchar y mejorar la situación. Algo sucede en el exterior. Varias naves, de forma cilíndrica, se están aproximando a la gran nave, y lanzan con rapidez lo que parecen ser rayos de luz, algún tipo de arma láser, que no logran impactar contra la nave. Como por encanto, aquellas naves desaparecen, como si hubieran sido desintegradas. Nuevamente la transmisión es interrumpida, por lo que parece ser un pulso electromagnético producido por la detonación en el espacio, de una bomba nuclear especialmente diseñada, para producir la paralización de todos los medios de comunicación mediante una falla masiva en los microcircuitos eléctricos que las hacen funcionar. Esta vez, muchos millones de televisores y receptores han sido destruidos. Pero el pulso no ha abarcado toda la Tierra, sino solo parte de América del Norte y zonas de Asia, así que la transmisión continúa. El alienígena, que se ha presentado como rey del mundo y señor de los cielos, vuelve a intervenir, y dirigiéndose a los gobiernos y a las fuerzas armadas, les invita a que se rindan ante lo evidente, revelándoles que los 24 satélites preparados desde hace varias décadas para impedir este acontecimiento mediante detonaciones nucleares, que destruyeran los medios electrónicos de telecomunicaciones y la red eléctrica. Han sido destruidos, y se ha permitido que dos de ellos funcionaran, para demostrar hasta qué punto estos eran controlados por otras manos diferentes a quienes los crearon. Toda resistencia es inútil, y solo acelerará aún más el juicio final, el cual se estaba produciendo en este día. Al mostrar ante toda la humanidad las faltas y crímenes de los poderosos, de las gentes de todas las naciones, de sus religiosos, y de los ciudadanos que con su cobardía y temor habían permitido tanta iniquidad, injusticia y dolor sobre la tierra. Por otras dos horas prosiguen las imágenes de la historia, hasta llegar al momento en que los hombres arribaron a la tierra. Todos estamos conmocionados al descubrir que somos hijos de las estrellas, y que este dios es en verdad el primer padre, el Adán que nos concibió. En las calles vemos como mucha gente coge cuantas cosas puede cargar. Las introduce en sus coches, reúnen a sus familias e intentan salir de la ciudad. No saben dónde van, pero huyen, de lo que ellos creen es el final de los finales. Otros van de casa en casa gritando e intentando convencer a las gentes de que todo, cuanto está ocurriendo, es un montaje, una gran mentira, con el fin de acabar con nuestros gobiernos e impedir que nuestros ejércitos puedan defendernos. Algunos acaban creyéndoles, pero lo que se está retransmitiendo es tan real y explica tantas cosas que la gente comenzamos a despertar y darnos cuenta de quién es en realidad nuestro verdadero enemigo. Por varias horas más, se prolonga la revelación audiovisualizada. No se producen más ataques contra la nave, y si han ocurrido no nos hemos enterado. Hay algunas personas en la calle que afirman que nuestros políticos han huido. Otros hablan de que la gente desaparecida en estos últimos meses en la Tierra ha sido evacuada a otros sitios, refugios preparados para grandes catástrofes, y que hay algunos que pretenden buscarlos y conseguir una plaza en ellos. ¡Qué locura! Lo cierto es que después de ese juicio de imágenes, el Señor de los Cielos decreta que la humanidad ha de ser castigada muy severamente por todo ello, y que las buenas almas, pese al sufrimiento por venir, no tendrían nada que temer, pues serían recibidas inmediatamente en los cielos. Las demás, en cambio, les esperaba un final terrible, aún peor que la muerte misma. Y dicho esto, una embajada formada por hombres eminentes, sabios y algunos grandes políticos, decidió pedir a toda costa que fueran recibidos por el Señor de los Cielos. Y él accedió asombrosamente. La histórica cita iba a ser también transmitida por los medios de comunicación, con tanta cercanía que casi podía sentirse que uno estaba allí mismo presente, y veíamos como toda la embajada se postraba ante aquel hombre celeste, el cual les doblaba en estatura, sobresaliendo poderoso y radiante entre todos ellos. Había descendido de la nave levitando, por entremedio de un haz de luz. La embajada comenzó a hablar utilizando un discurso hábilmente preparado, reconocían sus faltas y se declaraban culpables. Mas luego pedían clemencia, aduciendo que ellos también habían sido engañados, al ser inducidos a creer que Dios no era un ser bueno, sino por el contrario un ser terrible y cruel que buscaba tiranizar a la humanidad y someterla a sus caprichos. Y por esta creencia, intentaron por todos los medios que las gentes dejaran de creer con tanta rotundidad en la divinidad. Primero ocultando la verdadera historia del origen del hombre, destruyendo después los libros sagrados, y más tarde difundiendo el ateísmo en todos los pueblos. Pero ahora se habían dado cuenta de que estaban equivocados, y pedían clemencia por ello. En todo caso, si no podía ser otorgada esa gracia a ellos, bien podría perdonar a la humanidad, la cual era ignorante de lo que estaba ocurriendo. El Señor de los Cielos los escuchó pacientemente, y después desplegó ante ellos una esfera de luz. Al poco, sobre la superficie de la misma, como si de una bola de cristal se tratase, comenzaron a observarse imágenes en las que se les veía a ellos mismos, en asamblea, ensayando lo que iban a decir al Señor de los Cielos, y como algunos se sentían asustados pensando que tal vez, los ojos de Dios que todo lo ven, fueran capaces de observarles y oírles, en el refugio blindado metálicamente y con sistemas electrónicos, situado a varios cientos de metros por debajo de tierra, en una de sus bases ultra secretas. Estaba claro que su profunda mirada había conseguido escuchar y ver sus maquinaciones. Entonces dijo el Señor de los Cielos. Cospiráis contra los que derramaron su sangre en mi nombre, contra quienes defendieron la justicia y el bien de la opresión de las tinieblas, y contra vuestro Señor una y otra vez, con un cinismo y una hipocresía sin parangón. Os digo que nada podrán vuestras conspiraciones contra nos, pues vuestros actos os delatan. Salid de mi presencia, pues vuestro castigo ya ha sido decretado por los siglos de los siglos. Pero ante el asombro de todos, dos personajes de la embajada sacan unas armas desconocidas, y apuntando contra el Señor de los Cielos intentan matarlo. Unos rayos de intensa luz azulada impactan contra el cuerpo del ser de las estrellas. Tras el resplandor que nos ha cegado en principio de la visión de lo que ha sucedido, observamos al poco que el ser venido de las estrellas no parece haber sufrido daño alguno, ante semejantes impactos. Apenas son conscientes de que su acción no ha tenido éxito. La embajada comienza a correr despavorida, a excepción de tres o cuatro de ellos, que se han postrado de rodillas en el suelo, conscientes de su destino final. El Señor de los Cielos alza su mano, dirigiéndola contra ellos. Y todos pudimos ver cómo caían fulminados en el suelo, como si sus corazones hubieran sido privados de los latidos. Luego ascendió, absorbido por el haz de luz hacia la nave. Y entonces se hizo un gran silencio. Un minuto después, la nave se elevaba hasta convertirse en una estrella brillante en el cielo. Junto a una luna, que brillaba sangrienta casi en el cénit. Con gran asombro, pudimos ver cómo la luna cada vez era más rojiza, hasta parecer casi otro sol. Mientras su tamaño aumentaba por momentos, acercándose hacia la Tierra, el suelo temblaba bajo nuestros pies. Al principio suavemente, pero cada vez la sensación era más poderosa, y todos sentimos gran pánico por ello. Estaba claro que la Luna, ahora convertida en una gigantesca bola, iridescente y rojiza como el fuego de una hoguera, se acercaba hacia nosotros amenazante. Un inmenso terremoto estaba sacudiendo el mundo entero. Las estrellas del cielo parecían moverse de un lugar para otro, a causa de los vaivenes del globo terrestre, cuyo eje mismo de rotación sufría la atracción gravitacional de la Luna. la temperatura del aire subió dramáticamente, hasta el punto que respirar se hacía dificultoso. Ahora el pánico ya se había apoderado de todos, y las gentes corrían de un lado para otro, sin saber exactamente dónde hallar refugio, ante semejante apocalipsis. Vimos como los ejércitos intentaban un último ataque a la monstruosa mole que se nos venía encima. El calor era asfixiante, y la mayoría fuimos desfalleciendo por ello. Luego los terremotos fueron tan espectaculares, que las montañas saltaban literalmente por los aires, y las aguas de los océanos eran lanzadas sobre tierra firme, en gigantescas olas que lo inundaban todo a su paso. Las masas continentales se movían, impulsadas por la acción gravitacional de la Luna, que como por arte de magia se había situado a una distancia tan mínima de la Tierra, que parecía intentar posarse sobre ella, mientras la Tierra forcejeaba, intentando separarse de tan mortal abrazo. Imposible explicar con palabras lo que estaba ocurriendo en esos momentos sobre el globo terrestre. La humanidad y millones de especies estaban sucumbiendo a la acción de este castigo divino. Quizás algunos hayan sobrevivido, como aconteció en el pasado, cuando se produjo el primer castigo divino, y sea posible sobre la Tierra un futuro para la humanidad. También es posible que este globo quede en hibernación por cientos o miles de años, a la espera de ser habitado de nuevo, mientras es purificado por la acción de los elementos. He aquí una historia para el porvenir. Puede que sea ficción o puede que no. Lo cierto es que al menos una gran catástrofe en la Tierra ya ocurrió antaño, y posiblemente solo fuera el anuncio de otra aún mayor porvenir. La humanidad solo puede temerse a sí misma, ya que la muerte, sin duda, es nuestro juicio final particular, y sabemos con seguridad que ocurrirá. ¿Acaso no es posible creer en un juicio colectivo? ¿No existe acaso un inconsciente colectivo? Este es el relato anovelado del juicio final, que nos relataba Alexandre Eleazar y que publiqué en 2008 en Ibero Aldea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!